El puerto de Cádiz Aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando en la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló sollozando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló sollozando Y le grito a las gaviotas a la brisa y a las bolas díganle que volveré Que mucho lo que es la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Y le grito a las gaviotas a la brisa y a las bolas díganle que volveré Que mucho lo que es la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Del puerto de Cádiz salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando en la distancia el puerto de Cádiz se iba quedando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló sollozando Mirando hacia el cielo aquel marinero habló sollozando Y le grito a las gaviotas a la brisa y a las bolas díganle que volveré Que mucho lo que es la quiero volver al puerto de Cádiz y ya nunca más me iré En el puerto de Cádiz la conocí En el puerto de Cádiz le di mi amor En el puerto de Cádiz se me entregó En el puerto de Cádiz por mi de Dios Una sabrosura Con el moreno de los Coombers En el puerto de Cádiz y ya nunca más me iré Y la supermanina musical No es sexo serrético Es Juanito Y su menor Ay, la banca vieja 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 Gracias.